Hola a todos, yo soy el tío H, y hoy os traigo un top de animes H en los cuales hay chicas con lentes, algo que me pedíais más de uno, de hecho esto lo estoy grabando luego de tomar una buena cerveza, espero no equivocarme al vocalizar, que ya me conozco, sea como sea, por traeros este top espero por vuestra parte que deis un like para superar el reto de 4000 likes en este vídeo, y también os recuerdo que en algunas partes del vídeo os dejo 3 códigos sagrados, códigos que son de mangas H sin censura verificados por mi, para usar los códigos tenéis que entrar en nh.net, en donde en la letra H hay que poner la palabra completa, luego en el buscador de la página poner el código, así que quedaros hasta el final del vídeo para no perderoslos, por último le mando saludos a estos nuevos sobrinos del canal, si también quieres aparecer próximamente, id a la primera línea de la descripción, dicho todo comenzamos con 5 animes H en los cuales hay chicas con lentes. Puesto 5 Ya desalanto que este H es bastante medio norteño, ya que por ciertas circunstancias el padre del prota termina casándose con otra mujer que ya tenía un par de hijas, supongo que después de decir esto ya pueden eliminar lo que pasa, obviamente la fe en la familia crecerá, Aunque lo que tal vez no pueden eliminar es la forma en la que el prota llega a leer versículos con la familia, y es que es gracias a un aparato que parece un lápiz láser que hipnotiza a las personas, y gracias a esto él logra que sus hermanastras y su madrastra también, que es de hecho la que lleva lentes, puedan así entregarse a Cristo en alma y cuerpo, incluyendo oraciones entre los tres también, como cereza del pastel, incluso llegarán a rezar mientras están al teléfono, arriesgándose a que se descubra todo. Ahora la pregunta es, bueno no, realmente no hay ninguna pregunta, no pasa nada más que eso, así que si tienes ganas de verlo, eso es lo que te vas a encontrar. Que por cierto, antes de terminar por completo con este puesto, este H tiene una secuela que se llama Konyu Daikazoku Saimin, así que tenéis premio doble. Puesto 4 Ay, ¿cómo voy a leer este título? Luego encima de beberme una bonita cerveza. Puesto 4 Este H que fácilmente podría resumir toda la historia de One Piece solo con el título, nos cuenta las experiencias cristianas de un tipo cualquiera con su amiga de la infancia, que para los que se quejaron del diseño de Uzaki-chan, bien que no vieron este H. En serio que yo no encuentro el sentido, pobre espalda. Pero al caso, estos protas se pasarán los días adorando al señor, todo con la excusa barata de que están practicando para sus próximas relaciones. Ja, eso no se lo creen ni ellos. Hay la adolescencia, qué mejor momento para que las hormonas hagan su trabajo de instruir a los jóvenes a los brazos del señor. Sea como sea, estos dos se la pasarán ejercitando sus ojos y cerebro, leyendo las divinas páginas de un lugar a otro. Mucho título para solo un capítulo de esto. Bueno no, también pasaron unos cuantos años en los que ya terminaron la escuela y empezaron a trabajar, pero dejaron de reunirse a leer pasajes bíblicos. Pero por arte y gracia divina, los protas se vuelven a encontrar y vuelven a la religión con más fuerza que nunca. Puesto 3 Megane no Megami En este H nos muestran las viviendas de un alumno, como no podía ser más, que le gustan los waifus con lentes, y tiene la suerte de tener una novia que los usa. Oh sí, aunque cada vez que van a rezar al de arriba, ella se los quita, así que no pueden rezar al señor con todo su ser. Pero por suerte la novia se da cuenta de que al prota le gustan bastante los lentes, así que decide usar los lentes cada vez que vayan a orar para que el prota sea feliz. Y a todo esto, el prota también tiene una hermana, y ella también usa lentes, así que ya saben lo que significa. Lo mejor de todo es que ninguna de las dos tiene problema con que el prota lea la biblia con la otra. De hecho, aceptan leer el libro sagrado entre los tres, así que lo único que le espera a nuestro prota es un montón de situaciones cristianas hasta que se aburra. Puesto 2, Hokago Initiation Este H es un compilado de varias historias que no relataré aquí, porque quiero que les disfrutéis por vuestra cuenta. Yo solo les contaré la trama de la waifu con lentes, ya que supongo que para eso vinieron. Como es común el H se desarrolla en una escuela, y como en toda escuela hay alumnos que sobresalen del resto por sus vloggers, y como en toda escuela hay intereses románticos hacia dicha persona inalcanzable por un otaku antisocial, y otra vez como en toda escuela los alumnos leen la biblia cada vez que tienen ganas. Bueno, tal vez eso no pasa en toda escuela, pero en esta sí, porque no importa que estén en un aula completamente accesible por cualquier persona en la que se escucha cualquier cosa que pase dentro, ya que a esta waifu con lentes no le importa nada, ella solo quiere rezar por su señor. La cosa es que el prota que está enamorado de la waifu, mientras se encontraba pensando en todas las cosas cristianas que podría hacer con ella, es sorprendido por esta, en donde lo llama a que vaya a un aula de por ahí, y sin rechistar, el prota acepta. Pero no sería consciente de que cuando entre a la aula, descubriría a la waifu leyendo la biblia con otro alumno, que rápidamente se retira y los deja los dos solos, momento que ella aprovecha para incitar al prota a volverse creyente. Y aunque él al principio se resista a las ganas de rezar al señor, al final termina sucumbiendo a sus instintos, y termina recitando un padre nuestro. ¿Los protas serán pillados con las manos en la masa? Probablemente no, pero igual el punto es pensar que podrían llegar a ser pillados, así que veros el H si queréis enteraros de lo que pasa. Puesto 1, Kanoyu Wadare Todemo S. Zuru La historia de este H es sencilla, pero algo interesante. Una waifu es una fanática religiosa, y se pasa los días buscando gente a quien evangelizar, pero literalmente, ya que cualquiera que se cruce en su camino, termina siendo instruido por las enseñanzas cristianas. A todo esto, el prota es un estudiante que está enamorado de la waifu, y como todo hombre, un día se pone los pantalones y le declara su amor. Aunque esto de ponerse los pantalones fue momentáneo, ya que después supuestamente se quitan y eso, pero bueno, no todavía, porque de hecho, la waifu rechaza su declaración de amor, ya que ella solo quiere seguir por ahí esparciendo la palabra del señor. Aunque no lo rechace del todo, se podría decir, ya que de hecho le dice que si quiere, puede ayudarla a seguir haciendo su trabajo sagrado. Solo que no habrá sesiones de lectura de la Biblia para él, solo la acompañará a grabarla mientras lee versículos con otras personas. Al escuchar esto de prota, un poco a su pesar, decide ayudarla, y juntos van a todo tipo de lugares a enseñar que la religión cristiana debe estar presente en la vida de todos. Y mientras que la waifu recibe el agua bendita, él se encargará de grabar todo. No tengo idea de por qué, pero supongo que para vender enseñanzas de Cristo por audiolibro, qué sé yo, aunque en este caso sería un videolibro, audiovisual libro, como sea, la cerveza me afecta. En fin, queda en vuestras manos descubrir qué sucede con esta pareja de cristianos. Y gente, antes de terminar, como el video no llega a los 8 minutos y yo necesito comer, he decidido que voy a abriros mi corazón un poquito, ¿vale? Quiero deciros que en serio, muchísimas, pero muchísimas gracias por todo el apoyo últimamente que me estáis dando. El canal está creciendo demasiado, pero demasiado, demasiado, o sea, más que antes. Y cada vez va mejor. Esto es en serio, gracias por todo el apoyo que me estáis dando, por todos los comentarios que siempre estáis dejando, y por apoyar siempre el canal. En serio, las gracias es que no son suficientes. Aparte, también es que muchos estáis uniéndoos al canal como miembros, y esto ayuda bastante. Simplemente era eso, que quería daros las gracias, en serio, y vamos a crecer más, más y aún más. Y de hecho, si habéis llegado hasta esta parte, me encantaría que me dejases un comentario con un emoji de una pizza. ¿Qué por qué? Pues porque sí, ¿por qué no? Y bueno, ahora sí, dicho todo esto, os dejo con el tío H despidiéndose. Espero que disfrutéis bastante de los Animestaches de hoy. Ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la descripción del video, en donde también tenéis mi Twitch, que hago directo 3 veces a la semana. No se olviden de suscribirse y dejar un buen likeazo. Sin más que decir, os mando un gran abrazo, un besito y hasta la próxima.